Dichoso el corazón enamorado, en que sólo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia todo lo criado, y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento, y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme, el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme, ver tu cuerpo tan herido, muéveme, tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero, no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme, en fin, tu amor, y en fin, tu amor, y en fin, tu amor, y en fin, tu amor.